No podría ser posible que la muñeca y yo pudiéramos seguir... Déjate de putería al huasteco. Rostros del cine. El huasteco es uno de los personajes secundarios en la película El Infierno de 2010. Fue interpretado por el actor Jorge Zárate. El huasteco junto con la muñeca y el cochiloco, conforman la terna de sicarios del cartel de los reyes, los cuales están a las órdenes de Don José. Patrón, ¿qué pasó? En medio de ahora estamos ahí. El huasteco cuyo nombre real es Hermenegildo, es un hombre cruel, violento y despiadado, que no duda en eliminar a cualquiera que se interponga en su camino. Toma mayor importancia en la trama a raíz del reencuentro entre el Beni y el cochiloco. A partir de ahí, se convierte en una pieza crucial en todas las actividades que realiza el cartel.